y al Radio TV. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Todo muy bien, con ganas de conversar contigo, de cómo se palpita, como dije anteriormente, la Fiesta Nacional de la Ganadería. Estamos hablando de la edición número 41. Así es, la edición número 41, que ya comenzó, y nosotras, las embajadoras departamentales, nos vamos a unir mañana a la mañana a las fiestas. Perfecto. Para, bueno, comenzar a disfrutar todo esto que, bueno, venís palpitando y que veo que lo disfrutás mucho. Sí, la verdad que sí. Bueno, como vos ya sabés, y para los que no me conocen, yo practico equitación y me gusta mucho lo que es el tema de la ganadería, así que lo estoy disfrutando muchísimo. Qué bueno, qué lindo. ¿Has tenido la oportunidad de conocer al resto de las embajadoras? Hemos estado haciendo capacitaciones por mí, todas juntas, porque ya nos hemos conocido más que nada por la compu, y con la embajadora Alvear, hoy tuve la oportunidad de compartir en el día de campo, que tuve la oportunidad de ir. Estuvimos juntas todo el día, genial, y las chicas son muy buena onda, y a diferencia de Endymia, que por ahí es más una competencia, esto al ser un examen, el ambiente es muy lindo, muy compañeras todas, así que lo estamos disfrutando un montón. Qué bueno. Bueno, sos una persona del sur, precisamente la fiesta se realiza en General Alvear, y bueno, tenés la posibilidad de tener todo cerca, de vivir intensamente este momento que va a quedar en el recuerdo tuyo, de la familia, de los allegados, precisamente, a lo que tiene que ver con la fiesta nacional de la ganadería. Me decías, ¿cuándo se reencuentran todas personalmente? Mañana a las 11 de la mañana empiezan las actividades de todas juntas. Bien. ¿Y cuáles son esas actividades? ¿Se pueden contar? Sí, bueno, hacemos un recorrido por el predio, conocemos los lugares, el jurado, a la tarde tenemos el examen de ganadería, en la noche es a la peña. Muchas actividades tienen, un cronograma amplio. Sí, sí, bastante amplio es el cronograma que tenemos de actividades, pero hermoso para compartir muchas cosas juntas. Bien, bien. ¿Cuándo es la elección de la embajadora nacional? La elección es por exámenes. Entonces, los jurados van evaluando, por ejemplo, el examen de danza fue un video que ya enviamos, el proyecto también ya lo enviamos y es parte del examen, queda el examen de ganadería, que es oral, y quedaría, bueno, el examen de ganadería quedamos, y una parte del examen que es hablar sobre el rol de la mujer en la sociedad sexual. Bien, bien. ¿Y cómo te has sentido vos preparando todo ese examen en que, por lo visto, abarca mucho? Sí, la verdad que sí, pero vengo, yo creo que vengo bien, me gusta, como les decía, me gusta mucho el tema, así que tratando de abortar lo que más se puede, porque tenemos 10 minutos solamente para rendir el examen. Bueno, pero la parte oral, lo que es oratoria, vos te defendés muy bien con eso, Valentina. Sí, la verdad que sí, así que nos va a sobrar tiempo. Me parece que sí, ahí estás muy bien preparada, me parece, digo, conociéndote, sabemos que es así, pero bueno, qué lindas experiencias que te está tocando vivir, representando siempre al departamento de San Rafael. Sí, la verdad que sí, siempre representando a San Rafael y disfrutando mucho. Me consultaba a mí misma, digo, venís del deporte, atletismo, equitación, ahora estás 100% en todo lo que tiene que ver con vendimia, la fiesta de la ganadería, ¿cuál será el próximo objetivo de Valentina Sánchez? No hay nada ni pensado ni definido, pero dice que bueno, yo parezco con cosas nuevas por ahí. Exacto, lo que va surgiendo y si está en vos lo vas tomando, ¿verdad? Así es, hay que disfrutar. Sí, y bueno, esto se disfruta mucho, como hemos dicho desde el comienzo de la charla, Valentina, es algo que también te demanda mucho tiempo, ¿verdad? En tu rutina diaria, ¿has podido acomodarte más allá de disfrutarlo? Sí, siempre se puede acomodar, yo soy una convencida de que los horarios se acomodan y si sos organizado vas a estar llevando todas las cosas bien. Bien, bueno, ¿cuál es tu mensaje para tu departamento, el cual vas a representar siendo la embajadora en esta fiesta nacional de la ganadería 2022, en la edición número 41? Bueno, yo más que nada transmití que como siempre voy a intentar dejar lo más alto posible a San Rafael, de poder comunicar todo lo que he estado estudiando y espero que al jurado le guste mucho y nada, vamos a ver qué sale. Buenísimo. Valentina, ¿querés agregar algo más? Sí, buen agradecimiento a todas las personas que me han estado ayudando para que yo pueda tener los conocimientos que les decía, a las personas que trabajan en el ambiente ganadero, a veterinarios, a la gente del municipio que me ha estado apoyando, sería Carreño que me prestó el vestido para la noche del sábado, así que nada, agradecerle a todos los que están siempre ahí atrás mío, a mi familia y a disfrutar esto. Bueno, todo el éxito que te mereces, Valentina, mucha suerte y seguiremos hablando la próxima semana, que disfrutes sobre todo como lo venís disfrutando en esta oportunidad, un extenso fin de semana para vos, pero bueno, que se disfrute como vos solo sabés hacerlo. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias también por estar siempre presente y acompañándonos en nuestras actividades. Que tengas buenas tardes, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Valentina Sánchez, con ella hablamos, embajadora departamental de la ganadería 2022.